Bien. A ver. Atento, por favor. Ya. Atentos, por favor. Atento. A ver. ¿Cómo era sueca? Atento, por favor. A ver, a ver. Hey. Aquí te pide, multiplica. Entonces, esta ahí se convierte en por, porque te está diciendo multi. Ya. ¿Y cómo se resuelve? 3 por 7, 21. 4 por 9, respuesta. Aquí, también. 6 por 8, 48. 5 por 3, respuesta. Listo. ¿Ok? No, no sé, hijito. No quiero más preguntas. Ahora, hey. Aquí creo que Olenka te está diciendo divide. O sea, que esto se convierte en división. Esto se convierte en división. Pero, hay que convertir esta división a multiplicación. 6. Claro. 9 arriba, 4 abajo. ¿Ok? Una vez que tú has invertido, multiplicas. 2 por 9, 18. 3 por 4, respuesta. Respuesta. Aquí también. Aquí también. Hay que convertir en multiplicación. 2 arriba, 15 abajo. ¿Está bien? Ya. 16, 5. Ya. Aquí multiplicamos. 16 por 2, es 32. ¿Ok? Ya. 15 por 5, 5 por 5, 25. Llevo 2. 1 por 5, 7. Hay que dar respuesta, Tiquito. ¿Qué quieres dividir? Hay que dar la respuesta. Así eran esas dos preguntas. ¿Ok? Ya. Continuamos aquí. Continuamos aquí. A ver. Dice. Dice, hey. Hay los 3 quintos. Ya. De la edad de Carlos. Y actualmente tiene 25. Entonces, aquí multiplicamos por 25. Aquí el fantasmita, 1. 3 por 5, 15. Llevo 1. 2 por 3, 6 más 1, 7. Ya. Ahora, esto tienes que dividir. Tienes que dividir. Tienes que dividir. Muy bien, tesorito. Vamos a ver. A ver. Ñam, 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 Ñam. 1 por 5, 5. Están los 2. Ya. 5 por 5, 25. Entonces, la respuesta es 15. La respuesta aquí es 15. Ya. Bien. Ya. Continuamos. A ver. Un favor. Al que hace boya lo voy a sacar del salón. Ya. Al que hace boya. Parece que no les interesa a algunos. A ver. Dice. Convierte los siguientes decimales a fracciones. A ver. Para convertir. Ya. Primero, se copia el mismo número. Y contamos. ¿Cuántos ceros habrá aquí? Entonces, será 100. Respuesta. Copiamos el mismo número. ¿Cuántos ceros hay aquí? Colocamos 100. Listo. Respuesta. Así de fácil. ¿Ok? Ya. Continuamos. Ahora. Aquí les había enseñado un secreto del conejo. A ver. Escuchen, por favor. ¿Cuál era? Que la coma estaba escondido aquí. Ya. Ahora. Ahora. ¿Cuánto avanza aquí? Un espacio. Entonces, lógicamente, la coma avanza 1 y esa es respuesta. Esa es respuesta. Ok. Aquí también. Se coloca el número 72. Ya. Ya. Ahora. Ahora. La coma. ¿Cuánto avanza? Para que pueda avanzar hay que inventar. Hay que inventar. ¿Ok? Entonces, 1, 2, 3. Respuesta. 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 Ya. Respuesta. Ok. Continuamos. Ya. A ver. Aquí te dice efectúa. Efectúa significa resuelve. Resuelve. ¿Qué vas a resolver? Esta suma. Correcto. Muy bien. Entonces, deja de bailar. Deja de bailar. Ya. Voy a sumar. Entonces, la coma se coloca en la misma dirección. A ver. Silencio, mi querido niño. Y sumamos. Ya. La coma pones en la respuesta. 7 más 2, 9. 7 más 0, 7. 7 más 4, 11. Llevo 1. 7. ¿Dónde me he confundido? Ok. Ya. Aquí, ¿no? Ya. 104. Ahí entonces es 8. ¿Ok? Ya. Esa es la respuesta. Ya. Vamos al otro. El otro que te pide. Esta. Ya. El número más grande arriba. ¿Qué es este? Ya. Ok. ¿Qué? No, hijito. Falta calificar. Listo. El número más pequeño debajo. Pero la coma tiene que estar a la misma dirección. No te olvides. No te olvides. El secretito es la coma que esté a la misma dirección. Ok. En la respuesta coloca la coma. Y restas. 9 menos 5, 4. 5 menos 0, 5. 6 menos 4, 2. Aquí presta. Listo. 7. 1. Ya. Esa era la respuesta. ¿Ok? Así era tu beca. Ahora me das un tiempito. Voy a avanzar.